Yo quiero ponderar especialmente la generosidad de un grupo político que lo ha hecho todo, que ha estado en todos los lugares clave de la República y que hoy elige hacer una apuesta por la renovación. Se lo agradezco a todos en la figura del mono, que es evidentemente el que está liderando esto hoy. Tuvimos un especial recuerdo para con Jorge Valle, que creo que lo merece. Y la verdad que para mí, que tengo más de 20 años en esto, es que es una gran materia pendiente estar espalda con espalda con la lista 15, pero no quiero acaparar todo, quiero escuchar al mono yo también. ¿Esto significa un alejamiento de la lista 15 a la figura de Buc Méndez? Mire, nosotros hemos estado siempre en la 15, en el partido colgado y en la 15. ¿Dónde lo van a encontrar siempre? En ese lugar, en el partido colgado y en la 15. No nos fuimos de ningún lado, solamente nos acercamos al candidato que ganó las elecciones internas del partido colorado y al que ganó hay que respetarlo. Y la verdad que, como dijimos recién, la base de la democracia son las elecciones internas, nosotros las queremos respetar. Creemos que tenemos para sumar cosas entre la 25 y la 15, y puedo decir la 25, ¿no? Y la 15, y entonces creo que esto le va a hacer bien a la candidatura del partido colorado, que es la de Ojeda, y que además tiene que hacer fuerza para ganar, no solo en el partido colorado, sino ganar en la coalición y en estas elecciones votar como pienso que va a votar. Ya las encuestas lo están demostrando, y ha sido amable también en la invitación.